Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. El bienestar de todos es nuestra empresa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Caminando por la Cultura. Estamos transmitiendo desde la Edición General de Educación Secundaria Técnica de DGES TV. Mi nombre es José Luis y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a Alfonso Vázquez Pérez, quien es coordinador del programa académico de los museos de Iztapalapa. Bienvenido, Alfonso. No, muchas gracias, maestro José Luis. Es un placer, es un honor estar con ustedes para platicar sobre la oferta cultural en Iztapalapa y principalmente los museos que dependen de la ahora alcaldía, la alcaldía más grande. En el momento en la ciudad se encuentra la alcaldía de Iztapalapa. Muchos pensaríamos que quizá no existe mucha oferta cultural por esta zona. Sin embargo, existe un programa que tiene la alcaldía. ¿En qué consiste ese programa, Alfonso? El programa cultural de la alcaldía depende directamente de algo que se llama Dirección Ejecutiva de Cultura. La Dirección Ejecutiva de Cultura se conforma de diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos el área de fomento a la lectura, tenemos el área de pueblos originarios, el área de vinculación y, por supuesto, el área de museos. Es una área muy bonita, el área de museos. ¿Por qué? Porque en esta área confluyen cuatro museos de la alcaldía. Se los voy a mencionar, se los voy a comentar ahorita, que son Museo Cabeza de Juárez. ¿Es este la presentación del museo? Aquí los tenemos, aquí tenemos las presentaciones de cada uno de los museos. Tenemos el Museo Cabeza de Juárez, el Museo de la Pasión, Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa, el Museo Comunitario San Miguel Teotongo. Y yo creo que es el museo más conocido de la capital en cuanto a Museos en Iztapalapa, que es el Museo Fuego Nuevo, que se encuentra en el Cerro de la Estrella, a unos pasos de la pirámide del Fuego Nuevo, maestro. Excelente, excelente. Pues tenemos alguna oportunidad de ir a conocer estos espacios culturales en la alcaldía de Iztapalapa. Claro. Antes de continuar, ¿podríamos ubicarlos físicamente, los museos, para que el público sepa y quizá nos puedas decir cómo llegar más fácilmente a estos lugares? Sí, claro. El museo más accesible para la comunidad que vive en Iztapalapa, pero también para la gente que vive en la ciudad, es el Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa. Este museo se encuentra sobre Avenida Ermita número 100, Ermita Baja, entre el Metro Cerro de la Estrella y Metro Iztapalapa. Es muy fácil llegar, uno se sube al Metro, puede transbordar en las líneas que estén cercanas a su casa o durante el trayecto, y llega al Metro Iztapalapa o al Museo Cerro de la Estrella, se baja del Metro y camina sobre la Avenida Ermita hasta encontrar el museo. Está muy cercano a la alcaldía. El Museo Fuego Nuevo, por su parte, es un museo que se encuentra a mitad del Cerro de la Estrella, igualmente que el Museo de las Culturas. Para llegar a este, lo más recomendable es llegar por Ermita Iztapalapa y subir por el camino a Cerro de la Estrella. Lo recomendable es subir por la mañana para el Museo Fuego Nuevo, que el clima todavía es agradable, que hay muchas familias que suben a hacer deporte, muchos corredores, ciclistas, personas con sus mascotas, con sus niños, por supuesto. Es un lugar seguro para subir acompañando de la familia, sin duda. Y el museo cuenta con las condiciones para recibir a nuestros visitantes. ¿Qué puede encontrar nuestro público si visita estos primeros dos museos de los que nos has hablado, por favor? Pues bueno, el Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa fue un museo que originalmente se creó con la convicción de ser un museo que albergara la tradición de Semana Santa. Como ustedes saben, la representación de Semana Santa en Iztapalapa es una de las representaciones más conocidas en el mundo, que data desde 1834. Entonces, este museo, durante hace más de 10 años, tenía la idea de poder ser un museo que aglutinar esta tradición. Sin embargo, conforme fueron avanzando los años, en el 2012 que se funda, y posteriormente se le da una vuelta y se dedica este museo ahora a hacer un observatorio cultural de las manifestaciones en Iztapalapa. Y la colección de este museo es una colección prácticamente fotográfica. Contamos con más de 400 fotografías exhibidas que datan del siglo XIX a la actualidad con autores como Francisco Matarrosas, que es un fotógrafo reconocido a nivel internacional, Guillermo Calo, Jesús Villaseca, que es un fotógrafo muy arraigado a la comunidad de Iztapalapa, y que se mueve en el fotoperiodismo. Entonces, tenemos imágenes en este museo de carnavales, de la fundación de Iztapalapa, por supuesto, de las migraciones, de los pueblos originarios, de las chinampas, de los medios de comunicación, el transporte, por ejemplo. Eso es en cuanto al Museo de las Culturas. Museo Fuego Nuevo, su vocación es principalmente de carácter antropológico y arqueológico, y por supuesto histórico. La colección que tiene, que alberga el Museo Fuego Nuevo, es una colección de piezas prehispánicas, que datan principalmente del periodo clásico y posclásico. Y también tenemos algunas reproducciones de códices, como el Borbónico, por ejemplo. Tenemos estas colecciones y algunas piezas de origen nuevo hispano. Tenemos una vitrina muy bonita con estas piezas de origen nuevo hispano. El Museo Fuego Nuevo simula una pirámide de entrada. Estos dos museos, más allá de sus colecciones, considero que son museos de carácter patrimonial e identitario, porque generan comunidad en torno a ellos, y generan identidad entre la población y con la Ciudad de México también, por supuesto. Escuchando lo que nos dice Alfonso respecto a estos dos museos, nos queda claro que puede existir, o más bien existe, una relación muy íntima entre lo que ofrecen estos museos y algunos programas de estudio de educación básica. Claro que los maestros podrían tener la oportunidad de vincular su asignatura con estos museos y practicar una innovación en la docencia. Claro, sí. Sin duda, porque de entrada se vincula con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, la historia de México. Y, por ejemplo, el Museo de las Culturas está muy vinculada al siglo XX, a la historia del siglo XX, a la ciudad en el siglo XX, cómo fue creciendo la ciudad y cómo se transformó. En el Museo Cabeza de Juárez, bueno, les voy a contar un poco la historia de este museo. Claro. Este museo, en su origen, es un monumento. Básicamente es un monumento a Juárez, que se encomienda a Siqueiros, pero Siqueiros, por la carga de trabajo que tenía y porque ya comenzaba a estar muy enfermo, decide cederle el proyecto a Luis Arenal. Prácticamente toda la obra la desarrolla Luis Arenal y crea este espacio, este monumento, en la parte más oriental de la ciudad. En ese momento, una zona despoblada, por instrucciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se decide construir la Cabeza de Juárez en la década de los 70 y posteriormente, a finales del siglo XX, se decide hacer dentro del monumento un museo que narra, en términos generales, la vida y obra de Benito Juárez con una serie de reproducciones. Aquí los profesores pueden encontrar parte de la historia del siglo XIX y, por supuesto, de la historia de Benito Juárez. Además, en el museo se ofertan talleres los fines de semana y tenemos una obra de teatro que se realiza los primeros domingos de cada mes, en torno a la figura de Juárez. Sin duda, un espacio que puede servir para muchas cosas, sobre todo porque en el oriente de la ciudad se encuentran muchas escuelas secundarias técnicas que quizá los mismos museos ofrecen atención para escuelas, para maestros, con talleres, con visitas guiadas. Excelente. Así es. Y nos falta San Miguel Teotongo. San Miguel Teotongo. Ese museo yo creo que es un espacio único en la demarcación, uno de esos espacios privilegiados que tiene la comunidad. ¿Por qué? Porque ese museo se construye a partir de los descubrimientos que va haciendo la población cuando construye sus casas en la comunidad de San Miguel Teotongo, en el barrio de San Miguel Teotongo que está, no sé si ustedes ubican la salida a Puebla. Sí, desde luego. Uno se va sobre todo a la calcera de ermita Iztapalapa y luego toma eje 6 para salir hacia Puebla, pues en esa parte que es la sierra de Santa Catarina se encuentra San Miguel Teotongo. Y los pobladores, conforme fueron habitando esta región, esta parte, fueron encontrando diversas piezas arqueológicas. Y algo muy bonito es que encontraron una osa menta. A partir de este descubrimiento se decide realizar un museo, construir un pequeño museo de sitio para exponer todas estas piezas que ha donado la población. Y el museo funciona también como un espacio comunitario en donde se realizan talleres, proyecciones de cine, se realizan algunas charlas y actividades básicamente para la comunidad. Esta comunidad, la comunidad de San Miguel Teotongo, es una comunidad que se conforma por gente que proviene de los estados de Oaxaca, de Tlaxcala, de Guerrero. Entonces hay mucha riqueza en tradiciones, en gastronomía, y por supuesto todavía se hablan algunas lenguas originarias o lenguas indígenas. Es sorprendente la participación de la ciudadanía para formar parte de la construcción de un espacio museístico como es San Miguel Teotongo. Y que, bueno, aportan ellos las mismas piezas que ahora hay en el museo, ¿no? Sí, y que actualmente están catalogando. Esa interacción, comunidad, museo, creo que es algo importantísimo, ¿no? Y además algo que va a funcionar y servir generación tras generación. Claro, sí, es un espacio de encuentro para la población sin duda. O sea, estamos hablando de una de las zonas más apartadas de la ciudad, en donde los medios de comunicación y los servicios poco a poco empiezan a desarrollarse, no se están consolidando. Entonces estos espacios son, pues para mí, una salida, una pequeña grieta hacia muchas manifestaciones que la comunidad pueda aportar. Entonces están invitados. Estatalapa es cultura también, así es que este fin de semana o cualquier otro pueden aprovechar para visitar estos espacios culturales, ¿no? Y tengo entendido que además de que pueden visitar estos cuatro museos, tienen otras actividades culturales como paseos con cronistas o algo que pudieras compartir con el público y pues que también se programen para visitar. En la alcaldía, en la parte de dirección ejecutiva, está conformada por una serie multidisciplinaria de personas, ¿no? Habemos historiadores, hay escritores, por supuesto, artistas, cineastas, gestores culturales, creadores y todos ellos nos reunimos y ofertamos, bueno, junto con la alcaldía nos reunimos para ofertar diferentes actividades. Por ejemplo, esta de paseos culturales, que lo lleva a cabo un historiador de la alcaldía que todos los domingos del mes realiza un recorrido distinto. Por ejemplo, el recorrido del Cerro de la Estrella o la Ruta de la Evangelización o la Ruta del Papel, por ejemplo. Entonces la gama, la variedad, la oferta cambia. Todas las actividades son gratuitas para recorridos culturales, recorridos históricos, caminatas históricas es el nombre, como para los museos. Toda la oferta cultural en Iztapalapa es gratuita, no se cobra ningún peso, no, no, no. Todo es gratis a la población, prácticamente los 365 días del año estamos trabajando, ofertando. En el caso de las caminatas históricas hay que hacer solamente un registro previo en las direcciones, en la página, en el Facebook o ya sea en nuestros correos electrónicos. Se anota la gente y nosotros nos encargamos de todo. Van los chicos que dan este recorrido preparados con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Son expertos en la zona, conocen los temas, son historiadores. Y les garantizo que se la van a pasar muy bien. El Cerro de la Estrella, por ejemplo, el recorrido del Cerro de la Estrella dura aproximadamente cuatro horas. Es un ejemplo, ¿no? Es tan interesante. Es intenso, es un recorrido intenso, porque pasas por las partes prehispánicas. Uno recorre el Prello de la Pasión en donde se realiza la crucifixión. En la representación de Semana Santa. También uno recorre las cuevas, las cavernas. Hay más de cuatrocientas cavernas en el Cerro de la Estrella. Uno conoce los petroglifos y finalmente concluye en la parte alta del Cerro de la Estrella, que está la Pirámide del Fuego Nuevo. Y si alguien quisiera asistir, ¿en qué áreas lo podrían hacer? Y también seguramente quisieran preguntarnos si pueden ir los maestros y platicar con ustedes para organizar alguna visita. O la población en sí, ¿a qué horas podrían asistir para ir a esas caminatas? Las caminatas se realizan los fines de semana, los días domingo, el domingo de cada mes. Me parece que es el último domingo de cada mes o el tercer domingo de cada mes. El dato lo tiene el maestro. Pero pueden enviarnos un correo preguntándonos por estas caminatas a la dirección museos.istapalapa.gmail.com Tomen nota, compañeros, ¿para qué? Museos.istapalapa.gmail.com Y seguir nuestra carterera en Cultura Iztapalapa, es en Facebook. Y cada uno de los museos tiene también su propia página de Facebook. Uno ahí mete los datos del Museo Comunitario San Miguel Totongo, Museo Cabeza de Juárez, y le aparecen los Facebook correspondientes de los museos como tal. Y ahí subimos nuestras actividades. Y a este correo, preguntando, las visitas ya son gratuitas también para cada museo. Si ustedes quieren ir entre semana, también se les puede dar una visita guiada. Tenemos el personal que les puede dar una charla, una plática sobre las colecciones que estamos presentando en los museos. Aparte de lo que ya nos comentaste, de que está ahí casi permanentemente, ¿existe algo que se va a inaugurar próximamente o alguna actividad que tengan ya preparada para que el público se entere y pueda asistir y organizar su tiempo? Sí, claro. Tenemos dos que están actualmente. Una se llama Etiopía, Rostros Ancestrales y Lugares Sagrados, que es del fotógrafo Rodrigo Jardón. Rodrigo Jardón es un fotógrafo reconocido a nivel internacional. En esta exposición, Rodrigo se encargó de retratar tanto paisajes como personajes de Etiopía, a partir de los cuales intenta demostrar la diversidad cultural que hay en este país africano y las formas de resistencia cultural ante el dominio del capitalismo y la parte occidental. Son fotografías en gran formato. Es una sala permanente que se acaba de inaugurar en el Museo Fuego Nuevo, en torno a la figura de Carlos Chávez. Carlos Chávez es un compositor mexicano que nació hace 120 años y con motivo de su natalicio nos hemos unido a otras instituciones para rendirle homenaje y crear diferentes exposiciones en nuestros espacios museísticos. Y él compone, por ejemplo, el llamado Ballet del Fuego Nuevo. Y en torno a este ballet es que decidimos hacer una sala en su honor, en el Museo Fuego Nuevo, ¿no? Sin duda, una gran cantidad de oferta cultural que hay en la Alcaldía de Iztapalapa, pues los invitamos a que asistan. También el programa donde tú trabajas participa en la Noche de Museos, que es el último miércoles de cada mes. Así es. Alfonso, agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y que hayas compartido con el público toda la información cultural que hay en el oriente de la ciudad y que visiten estos cuatro espacios. Por lo menos se ha terminado nuestro programa. No nos podemos despedir sin antes agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, quien nos proporciona las facilidades para la realización de este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.